¿Qué tal ser raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garaz y una vez más el día de hoy nos vinimos a la subasta de Copar aquí en Houston, Texas, recuerden que vamos a andar en varias subastas, por ahí ya fuimos la semana pasada a San Antonio se vienen muchas más, el día de hoy vinimos a caminar aquí a la yerda de Houston, vamos a ver qué podemos encontrar qué tienen de nuevo, por ahí ya hicimos también cuenta en la subasta de la AAA, pero estamos esperando en proceso para que nos acepten, así es que en cuanto nos acepten también vamos a empezar a ir a esas subastas por el momento vamos a andar aquí en la subasta de Copar en Houston, Texas, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí vamos a empezar raza, vamos a ver qué encontramos el día de hoy, les recuerdo nada más vinimos a ver los carros aquí a la subasta, por aquí esta tapa está abierta, no sé si tiene batería un Camry, tengan mucho cuidado los que compran carros de la subasta con híbridos, tengan mucho cuidado si lo van a comprar chocados, esta tiene malls o no, no le vamos a acercar, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí, una Rafford, vamos a ver esta Rafford, qué es lo que tiene, por ahí mire que el golpe lo tiene enfrente, tiene solamente 49 mil millas, yo he estado buscando estas camionetas usadas, obviamente esta ya tiene bastantes millas, pero con unas 30 mil, están bastantes caras el golpe aquí fue enfrente, vamos a ver qué fue lo que se dañó, vamos a empezar por lo más grande el fender, wow, miren, el fender se partió, es de lámina, eso es algo bueno, o si se tuviera tan caro este fender se podría reparar, vamos a ver el hood, las inches del hood, esto como ustedes lo conozcan los brackets del hood, se dañaron, el hood, el hood es de lámina, así es que también se puede reparar ya que sé que va a estar caro, el bumper pues no sirve, el rearbar se dañó, la parrilla también aunque yo creo que la parrilla se podría reparar, yo creo que tiene reparación, la luz si no tiene reparación, por aquí se fue la punta del chasis, yo no miro que esté movida esta parte yo creo que si se dañó, se metió hacia adentro, pero yo creo que tendría reparación vamos a ver la suspensión, la llanta se mira derecho, esta es una tapa, esta fácilmente la podríamos conseguir en el dealer, sin que esté tan cara, del golpe que llevó aquí el carro, el fender se cerró, significa que todo se hizo hacia atrás, aquí esta línea está cerrada, habría que cuadrarlo, vamos a ver del otro lado de este lado la luz se salvó, el bracket como les digo, se dañó, pero creo que se podría reparar, yo creo que esta camioneta se podría reparar por un precio muy accesible, la luz no tengo idea de cuánto vaya a costar en el dealer, aparte que ahorita te va a costar bastante trabajo en conseguirla, pero está muy bien el colorcito me gusta, azul, 49 mil millas estas camionetas valen oro realmente, oh wow wow miren nada más raza, creo que es la primera vez que me encuentro con algo así y la verdad cada vez que me encuentro con algo así pues como que no me gusta la idea de desperdiciar cosas tan buenas, yo creo que esto fue vandalismo miren, o la aseguranza lo catalizó como vandalismo miren nada más no lo voy a tocar, pero quiero que vean cortaron el asiento ahí donde descansa tu brazo lo cortaron, la pantalla la rayaron, aquí enfrente le cortaron miren nada más el techo todo lo rayaron vamos a ver que más le podemos encontrar a esta camioneta yo creo que esta, no sé la chocaron fue vandalismo no lo sé eso no fue el accidente yo sé que eso fue a propósito y como estos carros siempre encuentran muchos no más que este pues si trae golpe y trae el vandalismo yo creo que se lo hicieron todo en la parte de enfrente en la parte de atrás en la parte de atrás yo no veo no veo mucho la verdad no veo que le hayan hecho nada si eso lo hicieron aquí al frente siempre que vayan a comprar un carro con vandalismo les recomiendo que vengan y lo vean raza porque muchas veces lo que hacen le echan algo al tanque de la gasolina le hacen algo al motor así es que tengan mucho cuidado si puede haber buenas opciones no digo que no pero si no tienen cuidado esta camioneta pueden pagar mucho dinero y pueden terminar pagando aún más dinero en repararla porque pues esos detallitos son cosas que no se miran en las fotos desafortunadamente pues esos detallitos no se van a ver obviamente habría que desarmar todo esto tiene reparación se metió un poco así de yo no creo que haya dañado el motor se mira muy bien la camionetita y este color que tiene a mi me encanta me encanta porque es color sólido no tiene perla así es que se ve muy bonito el color las llantas michelin marca buena tienen buena vida las llantas estas camionetas están bastante caritas así es que por aquí le vamos a guardar el número de lote para ver por cuánto se va pero bueno raza vamos a seguir buscando vamos a ver qué más encontramos por aquí una pie funder esta no no enciende no sé por qué no enciende por ahí se mira que le pusieron el vidrio nuevo tiene la ventana abierta probablemente esta camioneta es inundada yo les voy a dar un consejo raza para los nuevos que van empezando a comprar y creo que a mí me ha funcionado en varias ocasiones siempre que ustedes estén mirando fotos en un carro si ustedes lo miran así a qué me refiero si ustedes lo miran maltratado miren nada más si ustedes lo miran todo sucio maltratado esto te da una señal de que este carro desafortunadamente no ha tenido buena vida hay carritos muy viejos que se miran muy limpios y luego luego te das cuenta que ha tenido una vida excelente tanto de mantenimiento tanto de cuidado pero si tú lo miras así y como les digo esa es una camioneta muy nueva luego luego te das cuenta que si en el interior no la han cuidado el mantenimiento menos así es que tengan cuidado raza un Nissan Sentra dos mil catorce dice que trae llaves cincuenta mil millas mucha gente les gusta los Nissan mucha gente no y se respeta ya que trae la transmisión CVT esa transmisión es muy delicada hay que tener cuidado más que nada hay que estar al día con el mantenimiento de la transmisión y el día que le hagan pues cambio de aceite a la transmisión siempre agarren aceite del dealer a veces uno no quiere ir al dealer pero realmente el aceite cuesta lo mismo que si lo compras en la tienda de partes vamos a ver el golpe vamos a ver golpe el bumper se rayó tiene reparación el fender el fender para no gastar tiempo hay que comprarlo y luego de antemano les puedo decir que esta camioneta este carro ya ha sido pintado si miran como se mira aquí la pintura contaminó la pintura a la hora que lo estaban pues lo estaban pintando el clear no quedó brilloso la puerta si tiene reparación pero si ustedes se dan cuenta miren está lleno de bando toda la puerta del costado está llena de bando la otra también todo lo que es este costado está lleno de bando eso probablemente si no quieres gastar vas a tener que tomar todo el bando a la hora de repararlo y empezar de nuevo esta puerta también está dañada pero se puede reparar yo creo que todo el costado tiene reparación el core panel también tiene reparación este no ha sido reparado el bumper también tiene reparación con tiempo si tienes el tiempo suficiente lo puedes reparar muy bien la luz si no esa se va a tener que cambiar pero ahora si que aquí lo más difícil sería las bolsas le explotó la del techo la del lado derecho probablemente el cinturón de seguridad también se laqueó pero si se va por un precio accesible claro que podrías intentarla comprar muy bonitos carros yo personalmente he tenido varios de estos y han salido buenos carros no me puedo quejar si hay que tener más cuidado en estos pero es normal es como en cualquier otro carro tienes que tener tienes que tener un buen mantenimiento en tu carro tienes que estar al día con sus aceites con sus cambio de frenos todo eso vamos a ver que más podemos encontrar por aquí raza por ahí está una ranger me parece que esta ranger ya se las había enseñado vamos a ver si esta ranger ya se las había enseñado hay muchísimos carros de donde escoger así es que no